¡Arián y el sol! ¡Arián y el sol! ¡Arián y el sol! ¡Chiquibata, chiquibata, chiquibata! ¡Ajá! ¡Aquí ya! ¡Vamos a ver! ¡Viva el inglés! ¡Y Carmen, son! ¡Vamos a ver! ¡La querías ver, México! ¡Está de regreso! ¡La doble campeona del Hexatlón en la línea de salida, Mati Álvarez contra Sol Cortés! ¡Preparadas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ocho a cinco marcador! Mati con el compromiso de acercar y mantener con vida al equipo de Guardianes. ¡Se juegan muchísimo! ¡Guardianes ganó el primer duelo! ¡Conquistadores trae tres de ventaja en el segundo! ¡Arranca Terminator! ¡La mujer más dominante en la historia de esta aventura! ¡La mujer que ha llevado también el Hexatlón a otro nivel! ¡A un nivel superlativo! ¡Una tiradora fantástica! ¡Pero Sol está aguantando la carrera! Mati eligió a Sol en un gesto valiente, en un gesto de respeto y en un gesto también de campeona. ¡Porque los campeones tienen que enfrentarse a los mejores! ¡Y por eso, Mati ha elegido a Million Dollar Baby! ¡Va a haber ventaja de tiros! ¡Prepárense para el espectáculo! ¡Suelta! ¡Conecta! ¡Impacta! ¡Lleva tres! ¡Paso perfecto! ¡Rosa! ¡Se queda! ¡Uno más! ¡Va a ir a recoger! ¡Sol con cuatro arriba! ¡Ahora son tres! ¡Pero Mati tiene estupendo ventaja! ¡Lanza! ¡Falla! ¡Necesita otra ronda! ¡Esto es el Hexatlón! ¡La oportunidad de ver a diferentes generaciones enfrentarse en un mismo circuito! ¡Y ahora Mati suelta! ¡Lanza! ¡Impacta! ¡Lo gana! ¡This is Showtime! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Hola, Tore! ¡Ay, los aros! ¡Bien! ¡No, y aquí! ¡Faña varios, eh! ¿Sabes qué? Los aros tienen que salir planos, así. Estaban saliendo como así. ¿Y lo habéis pasado a salir diferente? Ah, la vez que se está tirando los aros. O sea, ¿cuándo estabas tirando? Estás tirando. ¡Muñequeando, ¿no? Entonces se voltean, se ladean. Trata de tirarlos así para que salgan. ¿Lo disfrutaste, no? Sí, me cansé. ¡Me cansé! ¡Las patitas! ¡Las piernas! ¿Las sentiste loquitas? Sí. Pero bueno, es cuestión de irle agarrando ritmo otra vez. Sí, sí. Y bien, me iba muy bien, muy bien. Y el chiquito sí, me sentí un poquito a la derecha. Pero no, súper bien. Pero nunca te desconcentraste. No, es que ahí es donde te dije. Sabía que ya Sol ya venía también a tirar. Ajá.